La vacunación antirrábica en todo el país movilizó a más de 50 mil personas. Alcanzó en dos días la campaña una cobertura del 79.1% en perritos, 103.8% en gatos, donde La Paz fue el departamento con mayor número de mascotas inmunizadas contra esta enfermedad, seguido de Oruro y Potosí. Así lo hizo conocer la ministra de Salud y Deportes, María René Castro. Donde hemos tenido una vacunación en tres etapas. La primera que es la hemos superado entre el sábado y el domingo 9 y 10 de septiembre, con una vacunación masiva, donde hemos movido más de 50 mil personas a nivel nacional. Así también la titular de Salud informó que se alcanzó a vacunar a más de 1.795.500 uncanes, que hace un porcentaje de 79.1% distribuidos de la siguiente manera en diferentes departamentos del país. La Paz, 90.1%, Oruro, 96.8%, Potosí, 66.5%, Cochabamba, 84.5%, Chukisaca, 91.2%, Tarija, 72.1%, Pando, 43.5%, Beni, 55.2% y Santa Cruz, 68.2%. Lo que suma un total de 79.1% de lo que nosotros esperábamos, todavía hay tareas que se tienen que cumplir. En el caso de Felino sostuvo la titular en Salud que las cifras muestran que se ha superado las expectativas esperadas, ya que se alcanzó a una cobertura del 103.8%, lo que muestra una buena dinámica. En este caso, la vacunación en felinos llegó en La Paz a 112.15%, Oruro, 90.3%, Potosí, 75%. Cochabamba, 101.3%, Chukisaca, 113.8%, Tarija, 107.9%, Pando, 68.7%, Beni, 89.7% y Santa Cruz, el 101%. Lo que nos va mostrando que ha habido una buena dinámica de los dueños de los gatos para poder ser vacunados. Así también, la ministra de Salud informó que la vacunación antirrámica alcanzó un porcentaje esperado, pero que sin embargo señaló que por estos cinco días aún se continuará con la vacunación a las mascotas, donde enfatizó que esta vacuna además debe existir en los centros de salud. Y luego tenemos ya la vacunación de mantenimiento, que es la vacunación que se da en los puntos de zoonosis municipales, donde la vacuna se va a seguir administrando.